Cumbia, eso Para que bailes y lo costes, mami A lo cual es de Ramón Ayala Y sus bravos del norte Y échale mollo Eso Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma te abre de ojos Con unos ojos tan primorosos Oh, oh, oh Más bello me he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro, comprendes Y Dios les dijo que mienten, mienten Que hasta la vida me haría por ti Y hay chiquitita Y hay chiquitita Y hay chiquitita Hay quien pudiera besarlo más Gozando siempre de sus deseos Me duele el alma de Santa María Y hay chiquitita Y hay chiquitita Y hay chiquitita Y hay chiquitita No tengo vida No tengo vida No tengo calma Me duele el alma de Santa María Y hay chiquitita 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 ¡Czynpeza ese señor City! Y hay chiquitita